La ciudad de Segovia tiene seis aparcamientos, tiene 1.402 plazas en rotación y 325 plazas para residentes, un total de 1.700 plazas. Conociendo que nuestra ciudad tiene distinta afluencia de vehículos y turistas en las distintas épocas del año y poniendo un ejemplo concreto, como fue el mes de agosto de 2018, con más de 67.000 pernoctaciones y una afluencia de viajeros de unas 36.000 personas, entendemos que el aparcamiento disuasorio evitaría muchos de los problemas de movilidad que padecemos todos los segovianos a diario y, sobre todo, en épocas clave de turismo. En último lugar, creemos que para poder fijar la ubicación, para poder determinar dónde debería estar ubicado el aparcamiento disuasorio, hay que atender a la intensidad media diaria, es decir, los vehículos que acceden a la ciudad por las principales vías de entrada. Las principales vías son Madrid-Segovia, Valladolid-Segovia, Ávila-Segovia.